Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Quédense desde ya en nuestra sintonía. La iglesia dice, amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Escuche bien, déjame repetir nuevamente eso. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Antes de entrar al mensaje, quiero excusar a la familia pastoral. Se encuentran delicados de salud, están en la casa. Hay varios hermanos. Tengo el esposo de nuestra hermana Wendy, está en el hospital. Le mandamos un saludo, si nos está viendo, a Pedro. Le mandamos un saludo, estaremos orando por ustedes. Ellos están en el hospital y otros hermanos me escribieron que se encuentran delicados de salud. Al final del servicio estaremos orando por ellos. Pero vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que tiene que avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Durante las últimas semanas nosotros hemos hablado sobre diferentes temas relacionados al aposento. La primera semana nosotros hablamos del fracaso y cómo superar el fracaso. La segunda semana estuvimos hablando sobre convertir nuestra situación de desierto o convertir nuestra cárcel en un aposento. Y la semana pasada hablamos sobre entrar al aposento a esperar en Dios. Hoy hablaremos, disertaremos, estaremos predicando sobre avivar el fuego que hay en vosotros. El apóstol Pablo le exhorta a Timoteo y le dice que avive el fuego de Dios que está en él por la imposición de sus manos. Yo quiero decirle algo. Punto número uno. Necesitamos el poder de Dios para la imposición de las manos. Ese es el punto número uno. Yo quiero que usted lo anote. Necesitamos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta generación que se ha levantado no conoce el poder de Dios. Hoy la gente cree que nosotros manipulamos o controlamos. Hay gente que nunca ha tenido una experiencia con el poder de Dios. Hay gente que nunca ha tenido un toque del poder de Dios. Hay gente que ha escuchado del poder de Dios pero nunca ha experimentado el poder de Dios. Algo que me llama mucho la atención es que para nosotros tener el poder de Dios necesitamos creer. Dice la Biblia en Marcos capítulo 16 versículo 17 y estas señales seguirán a los que creen. Escuche bien. Esto es poder. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pablo le dice a Timoteo yo he recibido el poder de Dios. ¿Cómo lo recibí? Sencillo. Él iba camino a Damasco. Él iba persiguiendo a los cristianos. En ese tiempo él no era Pablo. En ese tiempo era Saulo de Tarso. Él iba persiguiendo a los cristianos. Y camino a Damasco tiene un encuentro con quién. Con Jesús de Nazaret. Dice que el mismo Señor se le apareció. Y le dice ¿por qué me persigue? Y en ese día Saulo cambió su vida. Su mente fue transformada. Luego de eso él queda ciego totalmente. Él se va a un hospedaje y Dios le revela a Ananías. Eso está en el libro de Hechos capítulo 6 aproximadamente. Y Dios le dice a Ananías necesito que vayas a la calle derecha. Necesito que vayas a un a ponerle las manos a un hombre llamado Saulo de Tarso. Que ese hombre va a saber lo que es el poder de Dios. Cuando Pablo recibe el toque del Espíritu Santo. Recibe el toque del Señor. Pablo recibe poder. Y yo creo que la iglesia en el día de hoy necesita tener poder. La generación de este tiempo necesita el poder de Dios. Hay mucho entretenimiento. Hay muchas luces. Hay mucho brinco y salto. Pero son pocos los que tienen un encuentro real con Dios. Son pocos los que tienen un encuentro con el poder del Espíritu Santo. Escuche algo iglesia. Porque por cuatro semanas hemos hablado del aposento. Y en el aposento es un lugar que se derrama el Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de los Hechos que subieron los 120. Estaban reunidos en el aposento. Y un viento recio llegó. Y empezaron a hablar nuevas lenguas. Necesitamos una iglesia que tenga señales. Necesitamos una iglesia que tenga poder. Necesitamos una iglesia que tenga autoridad en el 2022. Próximo 2023. La iglesia necesita tener poder de Dios. Y yo quiero que la iglesia se prepare. Que se llene con el poder y la autoridad de Dios. No estamos aquí para hacer un show mediático. No estamos aquí para manipular o controlar. Lo que la gente le llama controlar. Lo que la gente le llama manipular. Yo le llamo Espíritu Santo. Yo le llamo poder de Dios. Lo que la gente no entiende es que esto es locura para los que se lo pierden. Mira qué interesante que estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees las señales te seguirán. Si tú crees las milagros te van a seguir. Si tú crees tú vas a poder experimentar lo que los discípulos experimentaron que se convirtieron en apóstoles. Cuando el poder del Espíritu Santo llega tú empiezas como un discípulo pero terminas como un maestro. Esa es la importancia. Porque usted cree que la iglesia ha sobrevivido por tanto tiempo. Una de que las puertas del infierno no van a prevalecer. Y dos porque a través de la historia han habido hombres y mujeres que se han dedicado a enseñar, a disipular. El mismo texto en el evangelio de Mateo dice ir por todo el mundo y hacer discípulos. Necesitamos tener poder. Necesitamos tener autoridad. ¿Por qué? Mira lo que dice el libro de los hechos capítulo 10 versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Los religiosos, los circuncidados se quedaron atónitos porque sobre los gentiles, sobre gente que no eran judíos. Amén. Estaban recibiendo el poder de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el poder de Dios no tiene cultura. El poder de Dios no tiene límite. El poder de Dios se derrama sobre un puertorriqueño como un mexicano. Se derrama sobre los americanos. Se derrama sobre los europeos. Se derrama sobre los chilenos, sobre los argentinos. El poder de Dios no tiene cultura, iglesia. Cuando se decide derramar el poder de Dios es sobre toda persona que cree. Yo siento la gloria de Dios en este día. Necesitamos poder. La iglesia necesita tener el poder de Dios. La iglesia necesita ser llena del poder. Como nuestros antepasados, hombres y mujeres de Dios que impactaron el mundo. Y yo no hablo de los discípulos de los apóstoles. Yo hablo de mujeres como Katherine Kuhlman. Yo hablo de hombres como William Seymour. Yo hablo de hombres como John Alexander, Evan Roberts, Juan Calvino, Martín Lutero, John Wesley, Billy Graham, G.J. Avila, Héctor de la Cruz, Juan Carlos Harrigan, Jorge Rasky, Ismael García Linel. Amén, honorio. Amén. Yo siento la gloria de Dios. Gente como Natanael. Gente como Eliseo. Gente como la hermana Kathy. Gente como la hermana Jenny. Necesitamos una iglesia de poder. Necesitamos cambiarle el rumbo que va del mundo a un destino en Jesús de Nazaret. Hombres que impactaron vidas. Y esos pocos hombres que yo mencioné de pasadas generaciones a esta generación han recibido críticas, han recibido golpes. Pero cuando yo miro la vida, de un hombre como la de G.J. Avila, Billy Graham, o yo veo la vida de un Héctor de la Cruz, o la vida, y cuando estudio la vida de John Wesley, o estudio o leo sobre la vida de Katherine Kuhlman. Amén. Donde estadios se llenaban. Donde los paralíticos se levantaban. Donde los muertos eran resucitados en la calle de Azusa. Hermano, la iglesia necesita tener la autoridad de Dios. Pero la gente no lo entiende. Y yo quiero entrar al aposento para encontrarme con eso. Yo quiero entrar a un lugar para tener experiencias con Dios. Yo recuerdo campañas de ese hombre llamado Billy Graham o G.J. Avila. Yo recuerdo estadios llenos. Yo recuerdo, amén, como las vidas venían. Con simplemente predicar un evangelio. Con simplemente con una palabra sencilla. No había muchos libros. No había muchas luces. No había un gran escenario. Pero había poder de Dios. Los enfermos eran sanados. Los atados eran libres. Y la iglesia necesita regresar a este evangelio de poder. La iglesia necesita regresar a este evangelio. Que nos paremos en un cormado. Que nos paremos en una gasolinería. Y que podamos orar sobre los enfermos. Y que los enfermos sean sanados. Que el atado sea libre. Eso es lo que se necesita en esta generación, Dios diga. Lo que pasa es que la generación de hoy es una generación que se ofende por todo. Si te gusta el gris, la gente se ofende. Si habla del rojo, la gente se ofende. Si te gusta Facebook, la gente se ofende. Toda la gente se ofende. Y la iglesia no puede vivir en ese camino, en esa generación. Esta generación es nueva. Pero necesitamos tener la misma esencia del Espíritu Santo que se derramó en el libro de los hechos Pero mucha gente no quiere pagar un precio Mira lo que dice el libro de los hechos capítulo 3, versículo 6 Mas Pedro dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y tomándolo por las manos derechas Le levantó al momento Y se le afirmaron los pies y los tobillos Y dice Y saltando se puso en pie Y anduvo Y entró con ellos en el templo Andando, saltando, alabando a Dios Y todo el pueblo le vio andar y alabar Todo el pueblo experimentó Y pudo ver lo que pasó con el cojo de la hermosa Que un hombre se sentaba todos los días en el templo Y mucha gente iba a orar al templo Pero como Pedro y Juan eran diferentes A todos los demás que subían al templo Ahora ellos dijeron Espérate, este hombre lleva aquí un tiempo Está cojo, está enfermo ¿Sabes qué? Yo no tengo oro ni plata Pero lo que yo tengo te lo voy a entregar Recibe la sanidad Por el poder del Espíritu Santo Y aquel hombre se levantó Pedro le extendió la mano Le afirmó Sus tobillos se afirmaron Y aquel hombre salió danzando Aquel hombre salió caminando Aquel hombre salió saltando ¿Por qué? Porque fue tocado por el poder del Espíritu Santo Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia Es que tiene temor en implementar el poder Punto número dos No tengas temor Punto número dos No tengas temor Por eso Pablo le dice a Timoteo Capítulo dos de segunda de Timoteo Capítulo siete Yo quiero que usted me siga con las escrituras Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor y de dominio propio Versículo ocho Por tanto No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mí Preso suyo Si no participa De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios Yo me voy a gozar En mis aflicciones Yo voy a participar De las aflicciones De mi hermano Silvestre Yo me voy a gozar De las aflicciones Yo voy a estar mano a mano De las aflicciones Que tenga la hermana Melisa O la hermana Nancy Yo voy a estar mano a mano ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio Según es el poder de Dios Vendrán aflicciones Aflicciones Vendrán pruebas Vendrán dificultades Pero el poder de Dios Hará que yo me levante El poder de Dios Estará conmigo Pablo le dice a Timoteo No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor No te avergüences Iglesia Hay gente que tiene poder Hay gente que tiene autoridad Pero se avergüenzan Del Evangelio Hermano Que me digan aleluya Que me critiquen Que digan lo que quieran decir Ayer un grupo de hermanos Fuimos a un supermercado latino Y estuvimos aproximadamente Como dos horas Y allí repartimos Información de la iglesia Allí estuvimos orando Por la gente Que me digan loco Que me critiquen Pero yo voy a seguir Hablando De lo bonito Y lo majestuoso Y lo grande Que fue el Señor Jesucristo para mí Porque yo voy a dar De gracia Lo que por gracia Yo he recibido Yo quiero que otros Alcancen salvación Igual que yo Alcancen salvación Y Pablo dice No te avergüences El temor Escuche bien El temor Es el enemigo Más grande De la fe Si hay temor No tendrás fe Escuche bien Porque cuando hay temor La fe no se activa Usted tiene que sacar El temor El espíritu de cobardía Hacerle un lado Creer De que lo imposible Será posible Y activar tu fe Si tú activas tu fe El temor Va a desaparecer Porque la fe Va a hacer Que tú veas Cosas grandes Pero el temor Te neutraliza Cuando tú tienes temor Tú estás neutralizado No te mueves No asumes riesgo Pero cuando tú tienes fe Tú te atreves A salir de la barca Caminar sobre las aguas Aunque te ahogue Cuando tú tienes fe Tú puedes alimentar Cinco mil personas Que aún cinco panes Y dos peces Cuando tú tienes fe Tú puedes decirle Al que tiene COVID Al que tiene catarro Al que tiene monja Al que tiene flu Cualquier tipo de enfermedad En el nombre de Jesús Recibe sanidad ¿Sabes qué? Porque tienes fe La fe se activa Pero cuando tú tienes temor Te neutralizas Y no haces nada Hay que tener mucho cuidado Con el temor Y ese espíritu De cobardía Hay que atarlo Y reprenderlo En el nombre De Jesús De Nazaret Ustedes no se dejen Intimidar Por el temor Ustedes son hombres Y mujeres De Dios Con una fe Inquebrantable Si usted tiene fe Levántate Y camina Levántate Y camina No te dejes Cautivar Por el temor Nosotros No vamos a temer Al terror Nocturno No vamos a tener Temor ¿Por qué? Porque si Dios Caminó con Pablo También tiene que Caminar conmigo Esto no es Acepción de personas Si Dios estuvo Con Pedro También va a estar Conmigo Si Dios hizo milagros A través de Eliseo Y de Elías Dios los va a hacer A través de mí Necesitamos Poder de Dios Saquemos El temor Punto número 3 Saquemos La vergüenza No te avergüences Del evangelio No te avergüences Una vez sacas El temor De tu vida No te avergüences Porque las cosas Que Dios va a hacer Contigo Va a ser grande Las cosas Que los propósitos De Dios En ti Van a ser grande Somos nosotros Los que nos limitamos Somos nosotros Los que nos neutralizamos Por el temor Saque el temor Hermano Sáquelo de su vida Camine en fe Busque de Dios No se deje Amedrentar Amedrentar Por el enemigo Si el vino Como león rugiente Buscando a quien Devorar Pero yo tengo Al león De la tribu De Judá La Biblia dice Que el está Como, 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 como León rugiente No Es que yo tengo Al león De la tribu De Judá Ese Jesús De Nazaret El cordero Que fue inmolado Amén El que fue capaz De abrir el libro Amén El que va a regresar Y dice en su mundo Rey de reyes Y señor de señores Él está conmigo No te avergüences Dice el romano El mismo Pablo Escribiéndole a los romanos Capítulo 1 Versículo 16 Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es Poder de Dios Repita conmigo Iglesia Poder de Dios Hubo un momento Dado en mi vida Que yo me avergonzaba En una ocasión Yo estaba muy joven Y la iglesia Que asistía En Puerto Rico Todos los veranos Hacía el Vacation Bible School La escuela bíblica De verano Ellos hacían Una caravana Por toda la colonia O la urbanización O el lugar Donde vivíamos Pero como yo tenía Tantas amistades En la escuela A mí me daba vergüenza Pararme en la guagua De la iglesia O en la camioneta De la iglesia En la furgoneta De la iglesia Para aquellos Que no entienden guagua Pues ya saben Camioneta o furgoneta Yo no me podía Montar en la camioneta Que dijera Iglesia cristiana Pentecostal Nacho Con nueve Diez años Doce años En la escuela Eso era un bullying seguro Ah mira La leyuya El cristianito Yo no sé Si usted le ha pasado Pero a mí me pasó eso Yo me escondía La camioneta En aquel tiempo Tenía cristales Pues yo iba Todo el viaje Para que el cristal No me viera De lado En ese momento Me avergonzaba Pero esa vergüenza Se desapareció Cuando llegué A Cristo Ahora yo soy De los que anuncio Me paro en cualquier lado Predico a Cristo En confianza En una ocasión Fui con unos hermanos Estaba en Guatemala Y yo creo que he dicho esto Pero lo voy a volver a repetir Para los hermanos Que no escucharon esa historia Pero en una ocasión Yo estoy en Guatemala Y fue domingo Íbamos para el mercado A la plaza pública Donde iban a ser los mercados Y entonces fui con los hermanos Y todos los hermanos Que me acompañaron Fueron a la plaza Y cada cual Agarró para cada esquina Comprar comida Almorzar Y yo escuché Un hermanito Una iglesia Con una bocina pequeña Dos bocinitas pequeñas Y estaban predicando Estaban cantando Y pues a mí Usted sabe Que si yo veo un micrófono Veo esto Esto es una barquilla A la baja A mí rápido Me empezó a temblar la mano Y yo le dije A los hermanos Que andaban conmigo Váyanse Síganlo Vayan a donde ustedes quieran Nos reunimos a tal hora Y yo me fui solo Escondidito Poquito a poquito Poquito a poquito Por una esquina Hasta que llegué A donde estaba El líder de la iglesia Oye Y le dije Mira Usted me puede prestarle Ese micrófono Y me dijo Seguro Él fue más valiente Él fue más atrevido Porque Hay gente que dicen Yo no lo conozco No conozco la doctrina Quién es usted No le podemos prestarle El micrófono El micrófono está ungido Nadie lo puede tocar Es cierto Sí No Nadie puede tocar la bocina Solamente los miembros Los levitas de la casa Y el hermano me dijo Tenga Y de momento Me dieron el micrófono Y yo empecé a predicar Y de momento Todo el mundo Se paralizó Porque obviamente El acento que yo tengo Soy alto El acento que tengo Era diferente La gente se volteó Y miró para donde estaban Las bocinas Y me vieron predicar Y de momento De dos o tres Que estaban al frente De las bocinas Se llenó aquel lugar De momento Se llenó Estaba casi toda la mitad De la plaza Y uno de los que andaba Conmigo Estaba en un comedor Salón comedor Almorzando Y dijo Ese es el pastor Ismael Algo está pasando Salió corriendo Se fue Y se metió Y él me vio Predicando Ya cuando él llegó Ya yo tenía Cuatro tumbados En el piso Cinco convirtiéndose Y dos o tres Libertándose de demonios Alaba la gloria de Jehová Agarré el micrófono ¿Por qué? Porque yo no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Porque es para salvación De todo aquel Que cree Al judío primeramente Y también al griego Diciéndole La salvación Es para todo el mundo Yo no me voy A avergonzar Pero para tú Entender este texto Necesitamos definir Lo que es Avergonzar Y me llama mucho La atención Que dice Vamos a entender Primero el texto Vergüenza Escuche bien Vergüenza Sentimiento de incomodidad Producido por el temor Escuche bien Hacer el ridículo Segundo ante alguien O que alguien Lo haga Déjame repetir eso Vergüenza Según el diccionario De la Real Academia Española Google Y el internet Dice Sentimiento de incomodidad Producido Escuche bien Por el temor De hacer El ridículo ¿Sabes qué? Yo en Guatemala Estaba haciendo el ridículo Para la gente Yo para allá en Guatemala La gente decía Mira ese flaco Bueno no estaba Bueno estaba flaco Amén Ahora estoy con una librita Demás Amén Mira ese tipo Grande Alto Hablando por micrófono Me podrán haber dicho Ridículo Me podrán haber dicho Que no tiene vergüenza Mira tan viejo Y predicando O tan joven Y predicando Whatever lo que quiera decir La gente ¿Sabes qué? Yo agarré el micrófono Y yo vi como la gente Venía a los pies de Cristo ¿Por qué? Porque el poder de Dios Abrió la atmósfera Separó a aquella gente Y la gente Pudo venir al evangelio Yo aunque haga el ridículo Para el mundo Para Dios Estoy haciendo la obra Estoy predicando Estoy dando de gracia Estoy diciéndole a las vidas Que Cristo es la salvación Para el mundo Somos ridículos Para el mundo Somos unos aleluyas Para el mundo Somos unos santurrones Para el mundo La gente cree Ay mira para allá Este que va a la iglesia Para Cristo Eres un instrumento De Dios Para Jesús Usted es un instrumento Un instrumento De salvación Un canar De bendición Pero cuando nosotros Vemos lo que es Eso es vergüenza Cuando nosotros Vemos el tema De avergonzar Lo que significa Es Tener o sentir Vergüenza O sea Es un sentimiento De incomodidad Y ese sentimiento De incomodidad La gente Es lo que la gente ve Pero yo cuando estoy En el evangelio Que estoy predicando Que estoy hablando Que estoy dando Un estudio bíblico O estoy donde quiera Que yo esté No importa donde quiera Que me meta ¿Sabes qué? Yo no me siento Ridículo No tengo sentimiento De incomodidad Yo lo que necesito Es un micrófono Para predicar a Cristo En una ocasión Estábamos almorzando En un comedor En Honduras Y aquel comedor En Honduras Estaba repleto Lleno de gente Era un buffet Estaba lleno La gente Haciendo fila Para la comida Y todo el grupo De los americanos Que estaba conmigo Hicieron la fila Se sentaron En la mesa Y todo Éramos 25 Una mesa bien grande Y de momento Uno de los americanos Que me conoce Ya bastante bien Me dice Pastor Imagel Hay un micrófono Ahí Ya usted sabe Lo que pasó ¿Verdad? En el buffet En el comedor Que se llama El comedor Del Carmen Es un buffet Del Carmen Se llama así Del Carmen A dos o tres minutos Después del aeropuerto De Palmerola Ahí Para que nos están viendo En Honduras Ahí está toda la comida La gente comiendo Y hay una esquina Donde hay un muchacho Tocando guitarra Y uno amenizando La tarde La gente comiendo Escuchando música Y el americano Me dice Pastor Ahí hay un micrófono Y yo le dije Como le dijo Jesús Tranquilo Que no ha llegado Mi hora Yo le dije Tranquilo Que no ha llegado Mi hora Déjame 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 almorzar Déjame Déjame comerme Las costillitas Con las papas Que me estaba comiendo Que tan pronto coma Ya tú verás Cómo se va a encender esto ¿Sabes qué? Terminamos de almorzar Y de momento Empiezo a caminar Y el americano Me ve Y me dice Me hace así Me hace con la cara Como que lo vas a hacer Y yo sí lo voy a hacer Fui Y le dije al muchacho Oye Usted me presta ese micrófono Y es atrevido ¿Sabes lo que dijo? Tenga La culpa no es mía La culpa es de la gente A la que yo le pido el micrófono Si yo le pido el micrófono Y me lo dan Yo voy a predicar de Jesús Y de momento Todo el mundo estaba comiendo Al músico La gente lo estaba ignorando Todo el mundo comiendo Y él tocando la guitarra Poniendo música Y la gente ignorándolo Por completo Tan pronto yo agarro La barquilla Agarro el micrófono Agarro esto La gente dejó de comer Y miraron todo Y era yo predicando A Jesús en un comedor Y luego de eso Llamé a la dueña Del local A la dueña A la señora Carmen Le dije yo quiero orar por usted Ella pasó y me dijo Tengo cáncer Tengo una enfermedad Y yo le dije En el nombre de Jesús Esa enfermedad desaparece hoy Y sabes que Después de unos 2, 3 años Regresé este año Al mismo lugar Y me dijeron Que la señora estaba bien Que estaba tranquila Que estaba El negocio estaba creciendo Y aquello era una bendición Y yo le dije La palabra que sembramos La palabra que profetizamos Aquella señora Fue tocada por el poder de Dios La gente paró de comer ¿Sabes por qué? Porque donde pase El rubio de Galilea Todo se transforma El rubio de Galilea Va pasando Y la gente se sana La gente se liberta La gente alcanza salvación La gente recibe a Dios Pablo Dice yo no me avergüenzo Del evangelio Pero Pablo había sido Encarcelado en Filipo Había echado de Tesalónica Lo habían sacado A escondida de Berea Lo habían juzgado Como insensato Había sido Apedreado en Galacia Pero siempre Pablo Mantuvo Se mantuvo Ansioso De predicar El evangelio Hasta llegar a Roma Ni la ridiculización Ni las críticas Ni las persecuciones físicas Pudieron mitigar Detener Al apóstol Pablo Ni el naufragio Que vivió Pablo Cuando iba camino a Roma Lo pudo detener Ni la serpiente Que lo picó en la mano Lo pudo detener Amén ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía El poder del Espíritu Santo Pablo tenía El poder Del Espíritu Santo Y ese hombre Donde ponía la mano Dios hacía milagro Donde ese hombre Hablaba La gente era en libertad Y eso es lo que La iglesia de hoy Necesita Necesitamos Menos espectáculos Y más Poder De Dios Necesitamos Que las iglesias Sean llenas De la presencia De Dios Necesitamos Que la gente Sea impactada Por el poder De Dios Punto número 4 Ya estoy terminando El poder Es locura Dice la Biblia Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 18 Porque la palabra De la cruz Es locura A los que se pierden Pero los que se salvan Esto es A nosotros Es poder De Dios Para los que no Tienen la salvación Esto es de loco Pero para mí Esto es poder De Dios La gente dirá Ismael Tú estás loco Ismael Tú estás loco Pues sabes que Yo le voy a decir Como un gran amigo Un gran amigo mío Allá en Puerto Rico Que en un momento dado Empezó con el tema Soporta Mi locura Sabes que La gente va a tener Que soportar Mi locura La gente va a tener Que soportar La manera en que yo Predico La manera en que yo Hablo La manera en que yo Expreso a Jesús Amén Yo no tendré Un gran título Universitario Teológico De la mejor Universidad Teológica Pero yo te voy A demostrar algo Que yo tengo El poder Del Espíritu Santo Yo voy a hacer Lo que Dios Diga que tenga Que hacer Yo voy a ir A donde Dios Diga que tenga Que ir ¿Sabes por qué? Porque el poder De Dios No lo reemplaza Ninguna credencial En la tierra Nadie va a poder Reemplazar el poder De Dios Con ningún Grado teológico Credenciales Si alguien me pregunta Por credenciales Tengo la licencia Del estado Tenecila De Puerto Rico Y es bueno estudiar Yo soy de los que Me preparo Y yo tengo hermanos Que se preparan Prepárense Estudien Hay que prepararse Pero el poder De Dios Es algo distinto El poder De Dios Es algo diferente Cuando uno Tiene una Una experiencia Con un demonio Tú no vas a poder Ir con el libro Del antiguo testamento Amén Del panorama bíblico Panorama Del nuevo testamento No vas a poder Ir con evangelismo Dinámico Amén No vas a poder Ir con hemenéutica Escatología Homilética Y todo lo que Se llame ética ¿Sabes por qué? Porque lo que le molesta Al diablo Es el poder de Dios Por eso Jesús Cuando se encontró Con el gadareno El gadareno Le dijo Señor Ten misericordia De mí ¿Sabes? Que tú tienes conmigo Y Jesús Le dijo ¿Sabes qué? En el nombre Del Señor Te vas Salió Salieron los demonios Hermano Cuando usted Se vaya a enfrentar Con una enfermedad Con un espíritu En el nombre De Jesús Y se acabó esto Ya está En el nombre De Jesús Lo que pasa Es que Pues sí Hay que prepararse Hay que estudiar Hay que Ir a la universidad Si uno se lo propone Eso es positivo Eso es bueno Te da un conocimiento Amplio De las sagradas escrituras Pero el poder De Dios Pablo dijo ¿Sabes qué? Yo soy fariseo De fariseo Yo conozco la ley Yo soy prácticamente Doctor Yo fui parte De allá Del Senadrín Yo estuve Persiguiendo A los cristianos Estudié con Amaliel Pero al final De todo Todo esto Es basura Porque al cielo Escuche bien Al cielo Cuando nosotros Vayamos al cielo El título Que yo tengo De la universidad Interamericana De la universidad Phoenix De la universidad Teológica Se va a quedar Colgado Agarrado En la pared Para el cielo El título No va Locura Significa Trastorno O perturbación Patológica De las facultades Mentales Cuando nosotros Cuando esta palabra De la cruz Es locura Para los que se pierden La gente que se lo pierde Están diciendo Ustedes son trastornados Ustedes están perturbados Patológicamente De sus facultades Mentales Usted puede creer eso La psiqui mía Se fue La mente mía Se fue Estoy loco Para la gente Pero no me importa No, no me interesa ¿Sabe por qué? Porque primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 22 Ya estoy terminando Dice Porque los judíos Piden señales Y los griegos Buscan sabiduría Pero nosotros Predicamos a un Cristo Crucificado Para los judíos Ciertamente tropezadero Y para los gentiles Locura 24 Más para los llamados Así judíos Como griegos Cristo Poder de Dios Y sabiduría De Dios Porque de lo insensato De Dios Es más sabio Que los Que los sabios Que los hombres Y lo débil De Dios Es lo más fuerte De los Que los hombres Versículo 26 Pues mira Hermanos Vuestra vocación No sois Muchos sabios Según la carne Ni muchos Poderosos Ni muchos Nobles Versículo 27 Sino que De lo necio Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Oye Ismael es puertorriqueño Del pueblo de Loíza Cambia la R Por la L Dice unas palabras Al revés Pero sabes que Dios me escogió De esto De esto De esto De los que decían Ismael no va para ningún lado Dios me escogió ¿Para qué? Para avergonzar A los sabios Y dice la Biblia Y lo de lo débil Del mundo Escogió Dios Para avergonzar Lo fuerte Iglesia No te preocupes Si tú hablas bonito Si tú hablas feo Si eres alto Si eres bajito Si eres flaquito Si eres llenito Si tienes estudio O no tienes estudio Sabes que Dios te escogió Con propósito Dios te llamó Con propósito Si que te tienes Que preparar Uno Si que tienes Que estudiar Si perfecto Pero Dios te escogió Así como tú eres Para avergonzar A los sabios De esta tierra O no lo hizo Dios con Daniel Daniel era inteligente Pero Daniel Se encontró Con los sabios De Babilonia Esa es otra historia Punto número 5 Para terminar Punto número 5 Manifiesta El poder En ti El libro de los hechos Capítulo 1 Versículo 8 Dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra El hermano Silvio Si puede agarrarle el piano Dice Pero recibiréis poder Cuando hayas Venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me van a ser testigo En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Van a recibir poder El aposento Es un lugar Donde los poderes Del Espíritu de Dios Se manifiestan El aposento Es un lugar Donde el viento recio Interrumpe tu vida El aposento Es un lugar Donde tendrás Una revelación Con el poder de Dios ¿Sabes qué? ¿Cuál es el poder Que Dios te va a entregar? Poder para sanar Libertad al cautivo Caminar sobre las aguas Multiplicar los alimentos Restaurar al caído ¿Sabes qué? Dios te dice Entra iglesia Al aposento Y vas a experimentar El poder De mi gloria Van a experimentar El poder De mi presencia Van a poder Experimentar Mi manifestación Pero ¿Dónde ocurre eso? Eso ocurre En el aposento Eso ocurre En ese lugar De revelación Cuatro semanas Hablando del aposento La primera semana Hablamos del fracaso ¿Sabes qué pasó? Pasaron Unas vidas Adónde a mí Y me dijeron Pastor Gracias por esa palabra Porque he estado solicitando Del estado Pero la palabra Fue depositada ¿Sabes qué? Fue un testimonio poderoso La semana pasada Nosotros estuvimos hablando Sobre esperar en Dios Y al final del culto La gente se había ido ¿Y sabes lo que sucedió? Dos vidas Se acercaron a Jesús Y recibieron a Cristo Y en el día de hoy Vamos a cerrar Este tema del aposento Diciéndote Iglesia Recibe el poder Recibe la manifestación Aunque te critiquen Aunque digan Que estás loco No importa lo que digan Entra Entra a ese lugar Que Dios te va a bendecir Entra que Dios te va a prosperar Entra que Dios te va a multiplicar Entra a ese lugar Aunque tengas que esperar Aunque te sientas cansado Aunque te sientas agotado Entra a mi aposento Te dice el Señor Y ahí recibirás fuerza Y poder Puestos en pie Libro de los Hechos Capítulo 2 Versículo 1 Dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo Como un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se le aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Acertándose Sobre cada uno de ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Y en esta tarde Este aposento Dios interrumpe tu vida Dios interrumpe tu vida Y te dice Quiero llenarte De mi poder Yo he escogido Esta iglesia En esta ciudad Yo he escogido La iglesia En esta ciudad Para avergonzar A los sabios Y demostrar Que todavía Hay poder De Dios Señor me ministraba Y me decía Entra Que la iglesia Entre al aposento Mañana Hoy comenzamos La semana El viernes Tenemos La conferencia Del aposento Esta semana La voy a dedicar A orar Por esta campaña Yo te invito A que usted Me acompañe Para que hoy En la noche Lunes Martes Miércoles Jueves Podamos orar Con propósito Si hay alguien Aquí que tiene Peticiones Que está pasando Por el proceso De la enfermedad Oramos Para que Dios Haga un milagro Yo quiero tomar Este tiempo Para orar En el nombre De Jesús Padre Gracias por este Mensaje Gracias por esta Palabra Gracias porque Tú has sido Bueno Gracias Señor Por las vidas Que han llegado A este lugar Te pido Dios de los cielos Que Tú pongas Tu mano De sanidad Sobre la pastora Sobre Ethan Sarita Y Hannah Dios del cielo Te pido Por Kerwin Y su esposa Te pido Por Peter Dios del cielo Y su esposa Wendy Señor Que nos están Viendo Por el hermano Benjamín Dios del cielo Que se encuentra Delicado De salud Señor Te pido De manera Especial Que tú Pongas Tu mano De sanidad Que aún A la distancia Señor Gracias por esta Palabra Gracias porque Tú has tocado Mi vida Gracias porque Tú has transformado Esta iglesia Esta congregación En el nombre De Jesús De Nazare Padre Si hay alguna Persona Que necesite La oración Vamos a tener Personas aquí Vamos a orar Por ti Puedes tomar Asiento Ya al final Del culto Puedes pasar Para orar Pero puedes Tomar asiento Vamos a dar La ofrenda Para que usted Vamos a hacer algo Diferente con relación A la ofrenda J.J. Ponme lo de las ofrendas Ahí Yo quiero decirle A toda la iglesia A toda Toda la iglesia Gracias por Sus colaboraciones Gracias por Sus donaciones Gracias porque Tú nos has bendecido El hermano Honorio puede Pasar por aquí A ponerle Bucket Pero quiero decirle Que gracias A sus donaciones Nosotros podemos Hacer campaña Podemos ir De viaje Misionero Podemos visitar Podemos trabajar Con diferentes Hacer actividades Y pues quiero darle Las gracias Amén Por su generosidad Gracias porque Usted ha bendecido Este ministerio Hay tres formas Para ofrendar La primera forma Están los buckets O los gasofilacios Usted puede Ofrendar En persona Hay una forma Que si usted va Por internet Va a Familywc.com Familywc.com Hay un link O hay un enlace Que dice Giving Que es dar Y ahí usted va Y cuando Entres Usted puede Buscar Ministerio Hispano Recordar Bien importante Ministerio Hispano O puede Enviar un texto Ahora mismo Desde su celular Al 615 205 9909 Usted envía Un texto Con la palabra GIF Tiene que enviar Un texto A ese número Con la palabra GIF Y automáticamente Va a recibir Un link Un enlace Y recuerda Seleccionar Ministerio Hispano Es bien Importante Porque las Ofrendas Van a nuestra Cuenta Para la Comunidad Hispana Selecciona Misiones Hispano O diezmos Y ofrenda Hispano Hispanic Ministry Apunte Esa información De hoy En adelante Estaremos Trabajando A través De texto A través De la De la Página De internet O estaremos Recibiendo Sus ofrendas En el Gasofilacio Gracias Por estar Con vosotros Ahora si Nos vamos A poner De pie Vamos a orar Para despedirnos Ahora nos Despedimos Y le invitamos A escucharnos En una Próxima Has escuchado Un programa Presentado Por la Iglesia De mayor Crecimiento En el Estado De Tennessee Family Worship Center Ministerio Hispano Y el Ministerio Internacional Un llamado Una misión Para alcanzar Vidas Con la palabra De nuestro Señor Jesucristo Si usted Desea enviar Peticiones De oración Hágalo Por nuestro Whatsapp 615 605 8648 615 605 8648 O también Puede visitarnos A través De nuestra Página De internet Un llamado Una misión Punto Org Bendiciones